Y ahora sí, señoras y señores, llegó el momento de presentarles a nuestras próximas invitadas. Son hombres y mujeres en diferentes momentos del día. Son artistas arriba y abajo del escenario. Son transgresoras y exuberantes, exageradas, divertidas y originales. Son dueñas de un estilo que las hace únicas y las distinguen en cualquier lugar. Son aceptadas, rechazadas, admiradas y criticadas por igual. Son Zahara Crash y Reina Hills, por primera vez en televisión, las Draft Queens Paranaenses. Bienvenidas, ¿cómo les va? ¿Cómo andas? Gracias por acceder a la invitación de venir. ¿Cuándo las ve la gente? ¿Qué les dice? Primero se asusta. Después no sabe qué somos. Se va así por la vida pensando qué somos igual. Y creo que es algo que es como una consigna igual general. Es lo que ustedes buscan en realidad. Es lo que sí. O sea, no es pasar desapercibidas, no es ser discretas. Un poco estábamos hablando acá porque el término de preguntar qué es una drag wins es complicado en sí. O sea, y como resumiéndolo, es tomar todo lo que es la mujer y exagerarlo. O sea, exagerar la altura de los zapatos, el pelo, en caso de que lo uses. Entonces, exacto. Lo del vestuario, todo. Porque ustedes no andan todo el tiempo por la vida así. No. Sería muy agotador. Sería muy cansador. ¿Ustedes durante el día están vestidos como hombres? Como chicos, exactamente. ¿Y esto lo hacen para la noche, para salir, para un show? Sí, lo hacemos para la noche, para salidas, para shows. O sea, somos bichos de la noche. Claro, claro. Digamos, a diferencia de un transformista de los que conocemos habitualmente, lo hacen solamente para el escenario. ¿Ustedes también por ahí salen a bailar? Claro, sí, pero más que nada sobre el escenario también. Sobre el escenario, sí. Es una rama del transformismo, el drag win. Más que nada, más que transformismo, deformismo. Deformismo. ¿Y son las primeras de Paraná? Sí, yo empecé mucho tiempo después que ella. Ella abrió el camino. Sí, ella abrió el camino, pero ya hace cuánto, 10 años. No. Lo iba a decir igual. Comenzó muy chiquita. Sí, yo. La verdad es que... No, fue hace mucho tiempo, yo tenía creo que 15 años, me parece. O sea, siempre es algo que cuento. Yo me crié en el campo y cuando voy a un boliche que estaba ya en el hipódromo hace mucho tiempo, yo entro al lugar y veo así como un bicho como muy raro. Y digo, what the fuck, ¿qué es eso? O sea, nunca pensé ni que lo iba a hacer, ni mucho menos. Es más, cuando yo empecé no nos conocíamos, digamos, persona a persona. Después nos conocimos después de mucho tiempo y es algo que amo mucho y me gusta mucho. O sea, sin duda también hay que estar muy pendiente de la moda también. O sea, pero siempre la exageración es algo que está impuesto, digamos. ¿Cuánto les lleva a producirse así? Porque la verdad, como decías, es un trabajo, ¿no? Sí, entre... Depende. Sí. Depende. Hay días que nos lleva una hora y media, hay veces que nos lleva tres. ¿De qué depende? Y de lo que tengamos que ponernos, el tiempo del maquillaje que tengamos a veces, no siempre es así, sino que más que nada tiene muchas incrustaciones en piedras por todo el cuerpo, uvas, es todo lo que impacta en la vista. Y es caro además, supongo, ¿no? Bastante. Sí, es caro. O sea, por eso también por ahí se toma mucho lo que es el reciclado, o sea, todo lo que es lo trash, o sea, dibujar cosas de la basura, ¿de dónde ves? O sea, plásticos, bolsas, botellas, o sea, y darle como un toque de glam y llevarlo al vestuario, por supuesto. Y ustedes durante el día, digamos, de su vida civil, ¿qué hacen? ¿A qué se dedican? Bueno, yo soy bailarín y trabajo de eso, o sea, doy clases de baile, además, o sea, tenemos un trabajo aparte, digamos. Claro, claro. De lo que es esto. ¿Y en tu caso? Comerciante. ¿Y qué es lo que la gente conoce de la gente con la que conviven, digamos? Qué linda esa foto que estamos viendo ahí, muy linda, muy linda trabajo. Ah, sí, con nuestro fotógrafo que está ahí. Ah, ahí está el color, tiene un fotógrafo que nos sigue todo, todo, completito. Digo, la gente, sus vecinos, amigos, sus familias, saben naturalmente de esto, ¿y qué es lo que les dicen? No, les gusta mucho, o sea, les divierte mucho. Después ya los cansamos, creo yo, ya después te dicen, ah, bueno, está bien. O sea, y vos querés que te digan que estás genial. Hoy me llamó mi mamá del campo, por ejemplo. ¿Y de dónde, de dónde, de qué lugares? Cerca de Nueva Oya. Y te escucha, vos tenés un programa de radio a la mañana. Sí, sí, sí. Y me llamó y me dice, yo escuché que ibas a estar en la tele y me dice con Cristian Bello, es verdad, vas a estar vos, sí. Le digo, ay, lo escuché hoy a Cristian, me dice y me enteró. Así que se enteró ella antes, más o menos, de que yo iba a venir. ¿Y nos estará viendo, o no? No, no creo que llegue allá. No, no me parece que nos llega. Y por ahí sigue. ¿Y cómo es el tema? ¿El campo debe ser más difícil de entender para tu mamá? Sí, qué sé yo. Mi mamá ya como que no le sorprende nada de mí igual, así que a ella le gusta mucho. Me ha venido a ver, inclusive, las veces que he hecho a Show y le ha gustado muchísimo. La gente aquí, el paranaense medio también, en una ciudad bastante grande, le resulta raro verlos a ustedes, lo debe pasar. ¿Lo ven terminando todo el tiempo así? Digamos, que lo que buscan. Pero está bueno igual. En algún momento se van a acostumbrar. Se van a acostumbrar a decir, ¿y hay más? ¿Hay más drag queens o son solamente así? No, no, hay unos bichos raros después, pero no son raros. No llegan. Es por el verano, como... Como vos estabas diciendo hoy. Es anterior de los bichos. Claro, salen bichos con estas crecientes, ¿viste? No califican para... No, no califican. ¿Y salen parejas o no? Sí. ¿Y sus parejas qué les dicen? No, a mí no me dicen nada porque yo no tengo... Estás sacando fotos. Vos estás sola. Yo sí, yo estoy sola. ¿Debe ser difícil o no? No. Para mí sí lo ha sido por ahí, porque por ahí te ven de una forma, después te quieren seguir viendo de esa forma, decís no soy esto, y al otro le genera más confusión de la que uno ya tiene, entonces es como un poco complicado. O sea, por ahí como que somos como muy visibles también, o sea, somos las únicas de acá y qué sé yo. Claro. O al contrario, les cuesta entender que esto es un personaje nada más que después... Pero hasta en el punto de que lo entiendas en la relación personal, imagino que a donde vayas llamás la atención, digamos. Para la pareja también debe ser un tema eso. Sí, no, totalmente. Igual creo que es parte, como vos por ahí decías, también del otro. O sea, lo que nosotros proponemos es esto, o sea, es jugar un poco y es divertirnos y es divertirle al otro también. O sea, más allá que al otro le guste o no le guste, pero que ya te mire y que le genere algo es lo que buscamos o lo que intentamos, digamos, desde el lugar de una drag queen. Ustedes cuidan mucho los detalles, porque recién vi que antes de... Cuando estabas acá sentada ya pediste la maquilladora para... Ay, sí, sí, porque estamos muriendo de calor y seguimos muriendo de calor, pero... Tráigale, porque está transpirando. Un ventilador, por favor, que venga la... Eso que hay aire acosicionado, está todo perfecto. Un baldazo de... Que estás vestido mucho. Pasa que somos, como yo le venía diciendo, somos de la noche, salir con el sol, esto es terrible. Claro, es como los vampiros. Es terrible, es terrible. Claro, nos empezamos a derretir como el vampiro. Pero además, digamos, yo estoy pensando mucho en el público que por ahí está viendo esto por primera vez y que es raro, son todas variantes nuevas dentro de lo que se está viendo. Ustedes, ninguna tiene, por ejemplo, prótesis, ninguna se ha operado. Eso no es necesario para la drag queen. No, 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 sin duda. No, porque una cosa es el personaje y otra cosa es la forma de vida. O sea, que está bueno por ahí aclararlo porque por ahí te confunden o te intentan insultar diciéndote travesti o ese tipo de cosas. Perdón, que Roxana le traiga porque está transpirando mucho, se me va a derretir. Me voy a... Me estoy derretiendo que venga Roxana. Sí, sí. ¡Roxana! Hasta ahora ya chequeé a su Facebook, entonces no la podemos interrumpir. Ay, no, que la parió. Bueno, no, o sea, ser travestis es una forma de vida, o sea, tiene que ver con la identidad, tiene que ver con la personalidad del otro. Permanentemente. Permanentemente, querer vivir siendo mujer. O sea, nosotros ni nos sentimos mujeres, ni sabemos que no lo somos, o sea, justamente es jugar con esto. No, ni queremos hacerlo, es demasiado pesado, entonces no, o sea, es jugar, nada más. ¿Es un homenaje a la mujer o una exageración, decían ustedes también? Sí, es como, sí, es una forma exagerada, como de un homenaje, si se quiere llamar así, pero no siempre es muy femenino. Hay muchas variantes también de drag queens, hay más bichos con púas, con mucho maquillaje, este con nariz de chancho, toda prótesis, de osos, y también tenemos las drag queens, más fem, algo así como estábamos viendo. Más femenina. Más femenina. También como nosotros, solamente para el escenario. ¿Tienes que esto es complicado? Sí. Sí, no, no nos preguntes más porque nos confundís a nosotros. Y después tenés drag queens que se visten como nosotros, pero son mujeres. Ah, también hay mujeres que hacen... Y también hay drag queens que son travestis, o sea, entonces no tiene que ver con la cuestión de género, digamos. Con la cuestión de género. Hay heterosexuales también, hombres. En Brasil hay mucho. Y en España también son muchos heterosexuales. Ah, no es una condición que sea gay. No, no tiene que ver. Está ligada... Está muy ligada, sí. Al mundo de género. Sin duda tiene que ver con el arte de la diversidad, o sea, eso es seguro. ¿Y las dos hacen show o no? Sí. ¿Debo decirle en femenino las dos? Sí, como quiero, da igual. Las, los, no tenemos género. Claro, claro. Hacen shows en lugares... Sí, en bolichas. Y a veces, muchas veces también tiene que ver con la presencia. O sea, ya te contratan porque vayas nada más. Claro. O sea, porque estés, porque te saques fotos y ya. Pero más host que ha ridido en escenario. Más entre la gente, hablar, sacarse fotos. Han tenido que bancarse la discriminación, supongo, en algún momento también. Así la burla. Sí, pero es como que no te afecta. O sea, qué sé yo. O sea, a mí particularmente es como que no me afecta. O sea, una cosa es que te corran con una botella. O sea, eso es otra cosa. Pero, o sea, por ahí el insulto o eso. O sea, pensá lo que quieras. O sea, yo estoy feliz, me siento hermosa, no me importa el mundo. No me va a decir nada que me ofenda, que no sepa. No, claro. ¿Y hay un modelo de drag queen para seguir? ¿Alguna así, el zoom de las... Y tenemos así como a alguien siempre que nos gusta. O sea, alguna drag queen que vos digas, wow, me encanta. ¿No son conocidas o sí? Sí, por ahí, qué sé yo, de Buenos Aires. Hay una que me gusta muchísimo que se llama Maverick. Me encanta todo lo que ella propone. O sea... Hay un encuentro nacional de drag queen también. En Tucumán, todos los años, el 8 de julio. ¿En Tucumán? En vísperas de la Día de Independencia. Sí, el día anterior. El día anterior. Y sí, es la cuna drag queen del país. Ahí hay, creo que, 7 drag queen por metro cuadrado. Por metro cuadrado. ¿Sí? Es increíble. Qué bárbaro, qué bárbaro. Hay muchísimas drag queens. Me dieron un solo mate, Axel. Le tengo que dar el mate. Ay, compartimos mate. Ay, compartimos mate. Bueno, no importa. Le doy simbólicamente uno para agradecerle esta presencia. Nos llevamos otra cosita de por acá. Se pueden llevar a Axel, que no me está dando resultados. No, pero le quiero decir que se paren, pero sé que te va a costar ahora porque no sé si vieron, ¿se vio lo del detalle de los tacos? Ah, no, parámonos. ¿Se puede? Mirá lo que, perdón, me voy a parar al lado. ¿Vos querés ponerte en el medio? Mirá lo que. Mirá, y yo. Como para que la gente vea lo que es Tomo. Yo soy un tipo alto, imagínense que para que no le llevo a la cintura. Ajá. O sea, naturalmente son altos, ¿no? Yo sí, 1,90. 1,90. Y más, ¿cuánto tenés ahí? ¿50 centímetros? 30. Qué bárbaro, ¿eh? Estamos para una foto, la verdad que sí. Estamos para una foto. Chicas, muchísimas gracias por haber venido. Les me ha gustado tenerlas aquí, conocer un poco más acerca de ese mundo tan particular que ustedes han naturalizado, pero para mucha gente es una cosa novedosa, rara, particular, especial y que es buena mostrarla a través de la tele también. Cuando hagamos un programa de noche, las invitamos. Por favor, de noche venimos encantadísimas. O de mañana temprano, no, no le llamamos. De madrugada, no. No, no, no. Mañana temprano, no, demasiado. Sí, puede ser, puede ser. Muchas gracias, ¿eh? ¿En qué vinieron? ¿En auto o en auto? En auto, en auto. Marejando. Me decía en colectivo y... Ella suele viajar en colectivo. Ah, yo me he viajado en colectivo así, sí, subo, divina. Qué grande. Un aplauso para las chicas, muchas gracias por haber venido. Nosotros nos vamos ahora, vamos a pedir un radio taxi, por favor. Responsabilidad. Seguridad. Calidad de servicio. Trasectoria. Cooperativa Radio Taxi. 424-5555.